Ahí, ahí, ahí. Laura, arriba. Laura, arriba. Marta, Marta al fondo. Marta atrás. Marta, el pelo. Para el pasillo. Para el fondo, por favor. El pasillo, por favor. María. Ahí, al fondo. María. Ojalá que se caiga. Carmen, al fondo. Carmen, al fondo. Vicky, al fondo. Vicky. Vicky, por favor, al fondo. Un poquito al centro. Vicky. Vicky, a izquierda. Aba. ¿Qué ha pasado? El pasillo, por favor. Arriba. Un poquito al fondo, por favor. Una más al pasillo, por favor. Lecente. Amaya. Amaya, arriba. Al fondo, por favor. Leonardo, arriba. Leonardo, al fondo. Leonardo, arriba. Arriba, arriba por favor... Arriba por favor... ¡Arriba por favor! ¡Darío, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba todo! ¡Arriba por favor! 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 ¡Floé! ¡Arriba! ¡Floé! 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 ¡Araba al fondo por favor! Gracias.